Estamos en el hospital de clínicas, en el piso 15, en el laboratorio del departamento de neonatología, denominado área básica, porque es el área experimental, en donde este espacio es un espacio destinado a la investigación, específicamente en temas que tienen que ver con el recién nacido y el niño. Particularmente hace más de 15 años que se trabaja desarrollando un modelo de cerdo recién nacido, en donde nos centramos principalmente en estudiar como líneas de investigación la hipertensión pulmonar del recién nacido y la asfixia perinata. Pero concomitantemente es un área que ha servido para el entrenamiento y la enseñanza de pregrados, posgrados, médicos, realizando a lo largo de los años diferentes talleres que han permitido la actualización en diversos temas, como puede ser la ventilación, el manejo hemodinámico de los pacientes. Y además ha sido un lugar donde se ha trabajado en la incorporación de tecnología. Hemos ido incorporando tecnologías novedosas, para las cuales hemos hecho nuestras curvas de aprendizaje, y hemos tratado de difundir las tecnologías que consideramos que son útiles para el trabajo asistencial. Entre ellas, por ejemplo, la alta frecuencia en JET, la espectroscopía cercana al infrarrojo, o denominado NIRS, y también algunos equipos que hemos desarrollado nosotros, como es un generador de óxido nítrico, que es una terapia utilizada en la hipertensión pulmonar, con el cual nosotros tenemos un prototipo y logramos a muy bajo costo poder dar un tratamiento a los pacientes que sufren de esta colisión. Así que básicamente esa es la función, es nuestro objetivo principal trabajar con la integración clínico básica, y tratar de que la gente se forme en este sentido, intentando conocer cuáles son los métodos de generación de conocimiento, y por tanto generar un pensamiento crítico para el ejercicio de la medicina. Ese es nuestro objetivo, que a lo largo de los años hemos logrado incorporar más gente al área experimental, y también relacionar a la gente con el área clínica y con proyectos en el área clínica, porque ha sido muy motivador para la gente tener este espacio, en donde cada asistente además tiene un proyecto definido y determinado. Hay varios asistentes que además están realizando maestrías, incluso licenciadas en enfermería que hacen maestrías, y creo que esto ha sido fruto de tantos años de trabajo y de tanto trabajo en tratar de integrar la clínica con proyectos de investigación y con el área experimental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!